Mi nombre es Shirley Saunders y yo soy la profesora titular de esta asignatura que se llama Sistemas y Procedimientos Administrativos, que está en el séptimo cuatrimestre de la Licenciatura en Administración. El sentido de este primer contacto es darle una muy bienvenida a nuestra materia y hacer un breve recorrido o una ubicación sobre cuáles son los contenidos y la finalidad que tiene la asignatura y qué beneficios ofrece esta asignatura dentro de su formación. Previamente usted ha transitado por varias materias que lo han ido acercando a la problemática y la situación de las organizaciones. Entonces vamos a centrarnos ahora en cuál es el eje que tiene nuestra asignatura. Claramente si usted lee los diarios todos los días ve las nuevas situaciones a las cuales se ven enfrentadas las distintas organizaciones de nuestro medio y en general, ya sea que estas organizaciones sean públicas, privadas, sean organizaciones del tercer sector o de cualquier tipo. Todas se ven en la necesidad de ir mejorando permanentemente su diseño y la forma en que desarrollan sus actividades para poder transformarse en organizaciones productivas y a la vez competitivas para poder posicionarse en el contexto en el cual se desempeña. Esta asignatura en particular tiene el eje puesto en el análisis y diseño de los sistemas administrativos. Por supuesto que dentro del conjunto de sistemas que nosotros diseñamos y definimos en una organización hay distintos tipos y cuando hablamos de sistemas administrativos son aquellos sistemas que contribuyen y sobre los cuales se soporta la gestión organizacional. Por ejemplo, el diseño de lo que normalmente ustedes denominan como estructura organizacional, el sistema de decisiones, los procesos y procedimientos administrativos y el sistema de información. Teniendo en cuenta ese eje, nosotros le ofrecemos además una metodología de trabajo que es algo sobre lo cual hacemos mucho hincapié porque es en realidad una herramienta esencial para que después usted se pueda desempeñar en el campo profesional desempeñando actividades de consultoría. Si yo tuviera que resumir de qué se trata nuestra asignatura le diría que es proveerle de herramientas y una forma de trabajo para hacer consultoría ya sea de manera externa o interna. Bajo esta condición es que nosotros hemos estructurado nuestra propuesta pedagógica, la manera en que vamos a trabajar con clases teóricas presenciales pero a modo de taller y también con una distribución de todos los alumnos que van a formar parte de la cátedra en pequeños grupos para el desarrollo de clases de aplicación donde el eje está puesto en desarrollar trabajos de campo que van a ser directamente desarrollados sobre alguna organización seleccionada del medio. O sea que en la actividad práctica usted va a poder ejercitar como si estuviera en situación de consultoría cómo desarrollaría esta actividad de análisis y diseño de sistemas administrativos en algún tipo de organización en particular. Por supuesto que hay algo que es importante que nosotros hemos puesto bastante esfuerzo y es en el desarrollo del aula virtual. El aula virtual es para nosotros un medio para mantener un contacto directo con usted, que usted pueda encontrar todos los recursos que le ofrecemos desde los contenidos teóricos, actividades, actividades de evaluación pero también para que usted pueda mantener un contacto fluido y permanente con el docente. Esa es nuestra consigna y por eso es que nos vamos a acercar con vídeos, con materiales específicos, con actividades y con el medio de comunicación para que usted pueda consultar de manera permanente con el docente. Nuestra expectativa es que nuestra materia realmente le signifique a usted un valor agregado en su crecimiento de conocimientos profesionales y que de alguna manera le dé una seguridad para saber que apenas se reciba va a poder salir al campo laboral con herramientas que le van a dar seguridad y consistencia para poder trabajar de una manera adecuada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este esfuerzo, los esperamos en todo el curso.